Las luces están por encenderse, la fiesta está por iniciar. Hoy el trabajo, la suma de esfuerzos y voluntades harán realidad uno de los festivales más ambiciosos y espectaculares que Jalapa, nuestra capital, se merece. Empresarios, artistas, plásticos, artesanos, floricultores, músicos, bailarines, fotógrafos, periodistas, cocineros, ellos y todos juntos haremos la fiesta. Como diría el gran Serrat, vamos subiendo la cuesta que arriba mi calle se vistió de fiesta. Así hombro a hombro, mano a mano y conjuntando sonrisas, Jalapa se llenará de luz. Han sido horas de ideas, de charlas, de propuestas, de conceptos, de trabajo, diseños, emociones y de sabores y colores. Pero sobre todo, de una gran suma de esfuerzos y voluntades, de momentos que engloban grandes conceptos. Todos con una sola mirada, con un solo horizonte, hacia un solo punto cardinal. Un festival lleno de luz. Jalapa, llena de luz. Voluntades que se verán reflejadas en danza, pintura, escultura, música, baile, gastronomía, charrería, deporte, turismo, cine, conferencias, conversatorios literarios, exposiciones y más. Así se vestirá Jalapa de Gala. Así, se vestirán de festival el Parque de los Berros, el Parque Juárez, el Barrio de Jalitíc, el Parque Deportivo Colón, el Paseo de los Lagos, el Parque Doña Falla, la Pinacoteca Diego Rivera, el Ágora de la Ciudad, la Biblioteca y Corredor Cultural Carlos Fuentes, el Centro Recreativo Jalapeño, el IMAC, el Museo Interactivo de Jalapa, el Lienzo Charro y Plaza Américas. De esta manera, con cientos de expresiones, con miles de sonrisas, moviendo sensaciones, jugando con los sentimientos, así Jalapa se llenará de luz.